Usted sabe, nosotros desde la institución hemos estado reunidos permanentemente con todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y sabemos también que el crecimiento a veces duele, a veces duele. Esto es un ejemplo de eso. Yo venía pensando recién en mi casa, en la casa de mi mamá, hace muchos años, cuando yo era chico había un gallinero en el fondo del patio. Hoy en día ya no se crían más gallinas, hay un quincho ahora. Y costó, costó, yo me acuerdo, me hiciera mi mamá para que lo hiciera. Pero es lo que pasa con una ciudad que está creciendo, que pretende ser un ícono en la región, tanto comercial, industrial, de servicios. Ir a Jornal Donos y los medios que hoy por hoy cuenta, estimamos el municipio, no son suficientes para hacer o realizar obras de este tipo sin la anuencia de los privados. Es una forma nueva que desde el gobierno nacional se está impulsando porque las obras públicas son así, de más o menos de esta misma forma. Hoy por hoy estimamos que la democracia nos entrega importantes herramientas de Contralor para hacer y controlar de que lo que se firma se cumpla. Entonces nosotros en esa parte no nos metemos porque no somos concejales ni tenemos responsabilidad que tiene en otras áreas. Pero sí vemos la necesidad de ayornarnos y no quedarnos en el tiempo, a no sé, a esperar qué, porque la verdad que si no se hacen obras, la ciudad no va a seguir creciendo. ¿Esto va a favorecer al comercio? No solamente al comercio, a la ciudad, al deporte, a los jóvenes, a los chicos. Estamos hablando de los chicos, del crecimiento de los chicos. Por un lado tenemos la parte que nos entrega no solamente cultura, sino educación. Villa María ha pasado también a ser una parte importante de toda la región. Pero el deporte es un pie sumamente importante en esto. Y la infraestructura es todo, porque en definitiva después de ahí salen, es al revés la cuenta que se saca. O sea, primero tener campeón y después infraestructura. Yo creo que es al revés. Entonces, estos cambios producen a veces, pues yo me acuerdo cuando la peatonal en sus momentos iniciales, yo camino todo el día, todos los días. Y había comerciantes que habían firmado que estaban de acuerdo, pero después les entró el miedo, porque la calle iba a estar cerrada en 6 meses, lo estuvo, pero miren lo que es hoy, miren lo que es hoy. Entonces, creemos que en esto va a pasar algo parecido, siempre. Y hay que escuchar y entender y atender las críticas, porque son buenas, son de gente que tiene conocimientos. Gracias. Gracias.